De momento la tristeza está queriéndome pegar Leo un libro interesante y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico me obliga a comprender Que no crea en los milagros, que no espere para qué De momento no percibo ser feliz en un lugar Ni encontrar otra pared en la que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones solitarios naufragar Onda, onda se me hace así la vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Onda, con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar la historia Pasar rápidamente a otra canción De momento no persigo ser feliz en un lugar Y encontrar otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar a nadie más En el mar de corazones solitarios naufragar Onda, onda se me hace así la vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús que espero ya no pasa por aquí Onda, con un humor que nadie me soporta Y la vida, con un humor que no pasa por aquí Onda, con unas ganas de acabar la historia Pasar rápidamente a otra canción Onda, onda se me hace así la vida Onda, onda se me hace así la vida Mira, estoy parado en medio de la vía y el autobús que espero ya no pasa por aquí. Gracias por ver el video.